Maravillosa, muy buena, fue genial la adaptación, muy buena, maravillosa, la verdad, muy bien, me pareció todo, perfecto, estuvo precioso, hermoso todo, es un trabajo de investigación que valió mucha la pena, excelente, excelente, todo precioso, vestuario, todo, bien hecha, muy bien actuada, con las voces maravillosas, con la escenografía, todo precioso, muy padre, estaba muy bonita, Magnífica, me gustó mucho, fue una cosa espectacular para mí, es algo muy diferente, encuentro de dos mundos, bueno, nos encantó la emotividad y aparte el escuchar ópera en Nahual es impresionante, pues a mí me encantó recordar nuestras raíces, realmente nos hacía falta, y realmente nos mueve, nos mueve nuestras raíces, no soy ningún conocedor, pero me gustó la obra, No, la música es, la mezcla con instrumentos prehispánicos es preciosa, puesta en escena magnífica, me encantó, realmente me dejó algo significativo, Muy, muy bonita, muy, muy enriquecedora, muy bonita, maravillosa, excelente, excelente, sonidos prehispánicos, excelente, trabajo de respetar la obra, que se había perdido, me parece que es, Muy, muy mexicano, yo creo que hicieron un gran esfuerzo, me gustó mucho la música, me pareció buena, Además, creo que sí nos ha, ese pacto, ¿no? Carlos, esta mezcla de músicos italianos, la música de Vivaldi, la música de España, creo que es, bueno, no sé que ya apareciste, no sé muy bien. Este proyecto ha sonado bastante ambicioso, tan solo con la participación de los músicos estos tan prestigiosos que son los Sonatori, de la yoyosa marca, que son especialistas en este campo barroco que pocas veces en México se realizan producciones de esta clase y de esta envergadura y de esta calidad. Muy bien. Prima de la diásis. Ok. Muy bien. Entonces, por esto, yo ahorita voy a ponerse de hecho. Y entonces, es un trabajo de equipo, precisamente, porque es como si fuera una obra que Vivaldi escribió con su libretista y cambiando cosas para tener un resultado final, que es una otra cosa, también. Muy bien. Muy bueno. Y, en este caso, es una síntesis entre Vivaldi con una sensibilidad muy, muy, digamos, mexica. Y, claro, la parte europea llega de Italia, llega de Roma, y para justamente tener lo mejor de los dos. Pues, estoy muy contento de estar haciendo esta ópera. La experiencia es fabulosa. Ha sido cansado, agotador, pero yo creo que el resultado va a valer mucho la pena. Y, me interesó muchísimo y me ilusionó el proyecto de investigación tan serio que hizo Samuel. Es un proyecto muy hermoso que le ha costado muchísimos años de trabajo, de perfeccionamiento, de lágrimas, sudor. Esto vuelve más interesante a la obra, aún. ¡Ahora! ¡Comenzad por los atabales! ¡Sí! ¡Sí! Y aplaudo a Samuel la paciencia y le deseo la mejor de las suertes. Y estamos poniendo todo nuestro talento, toda nuestra inspiración. Porque comúnmente los papeles para tenor, o son el tenor príncipe, o el tenor amoroso, o el tenor medio tonto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los personajes de los malos en la ópera comúnmente los hacen los barítonos. Y la verdad, tener esta oportunidad de hacer un papel de malo, es padrísimo, la verdad, es muy padre. Un poco más al centro, un espacio. Y a este momento los soldados, vamos a traumatizarlos. ¡Sí, vamos a traumatizarlos! ¡Vamos a la verdad, es muy bonito! Intenté hacer una estilización de lo que es la, digamos, la imaginaria mexica, para quitar todo lo que es demasiado folclórico, demasiado visto, y quedarse con lo más universal. Me sueltas, por favor, que Capitán Malinche se enfadará. Úsame, anda, no seas melindrosa. Malinche, date cortar manos y algo más. Mi trabajo tiene que llegar directo. Entonces lo que yo quiero es que el público se quede fascinado. Tiene que estar aquí. No, si no, pues se recorre. Este alabón es aquí. Donde está la esquina. ¡Gracias! Cada cosa en el espectáculo es simbólica, no tiene que ser verdadera. Nosotros hacemos ópera, la ópera es una síntesis artística y el público se lo sabe muy bien que no es verdad. Hay que llegar, ponerlo como está, pero sin esconderlo. Chicos, dejadme la cara libre. Ponerlo bien, así. Peronillas todo, dulce o no peronillas. Esto es una parte en la ópera, es un punto y aparte en la producción óperística mexicana. Cuando la sangre pulsa sin tregua, pulsa sin tregua, se animará. Es siempre muy difícil describir un espectáculo, hay que verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.